Tuvimos un día maravilloso, lleno de mucha emoción, compartirlo con los granaderos en nuestra casa es un orgullo muy grande para nosotros y que haya salido todo tan lindo y con la semejante cantidad de público que hemos tenido hoy en nuestra localidad de Ordoñe, la escuela los 100 años lo está festejando a pleno. Bien, y conforme con, como decía recién, con la gente y además también con todos los espectáculos que se brindan en forma conjunta. Sí, tal cual, tenemos que agradecer toda la grilla que hay entre el ballet, la chica de Sánchez, la banda municipal de Ordoñe, la banda de Iazaba y que lo va a estar acompañando ahora y ni hablar con toda la cooperadora que está laburando con el bufé para poder solventar este evento. Bueno, Rechini, la gente de Granaderos, bueno, ha disfrutado, han pasado días lindos aquí, ¿no? La verdad que sí, por lo que hemos hablado y comentado, estaban muy contentos, Ordoñe es una localidad muy amigable, muy afectuosa y que acogió muy bien a estos granaderos, esta gente que viene de Capital Federal y le brindó todo el cariño de un pueblo del interior y la verdad que se van muy contentos. Ah, es lindo que participen las agrupaciones gauchas que participaron, le dieron un color a este evento muy lindo, la gente se divierte, son gente del pueblo, gente que uno conoce, que la ve todos los días y que hace esto acá para despuntar un vicio en lo que es los jinetes. Así que es una alegría para todos, para la gente del pueblo, para los que participan y para los que estamos afuera que lo estamos compartiendo, lo estamos viendo. Siempre hay cosas para mejorar, hay veces que uno va poniendo metas y detalles que uno tiene que siempre ir guardando para en otra organización, en otro evento, poder corregirlo para que día a día vayamos aprendiendo más sobre estas cosas y que brindarle a la población de Ordoñe es lo mejor y lo que se merece.